Bueno, estamos dando el seguimiento a lo que en enero, hace aproximadamente cinco meses, tras la inconformidad de la población por el incremento de la gasolina, se convirtió en una especie de moda desde el gobierno de la República, a través de los gobiernos estatales y municipales, y también, en este caso, las universidades públicas, anunciaron planes de austeridad, planes de ahorro para solidarizarse con la población. En algunos casos, cancelaron gastos como teléfonos y automóvil. Esto ocurrió en el gobierno del estado de Guanajuato. En el caso de la Universidad de Guanajuato, el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, anunció una reducción salarial de los servidores públicos de alto nivel. Hoy sabemos, después de investigarlo y de preguntar mucho sobre este tema, que esta reducción alcanza un 4% al salario de los funcionarios de primer nivel, un poco más en el caso del rector general. Las medidas de austeridad se habían anunciado de manera un poco rimbombante, pero no parecen reflejarse en lo que perciben mensualmente los altos directivos de la UG. Realmente es una rebaja periférica. Las disminuciones del salario oscilan entre 4 y 5 mil pesos, de los más de 100 mil pesos que ganan estos directivos. La situación contrasta con las carencias que presenta la máxima área de estudios en la entidad, en algunas de sus áreas, como los equipos y las medidas de seguridad para los empleados, sobre todo los empleados que realizan labores de mantenimiento. Hace un par de días, el rector general, Luis Felipe Guerrero, admitió que la institución no cuenta con la capacidad financiera para atender a muchos empleados de mantenimiento que carecen de red médica, pero bueno, pues también carecen de un equipamiento que no pareciera demasiado oneroso, por ejemplo, cascos. En el caso del trabajador fallecido, parece que lo que falló fue una escalera que se rompió, esta escalera en una de sus partes y provocó la caída de este empleado que sufrió fractura de cráneo y finalmente la muerte. En la línea telefónica se encuentra Tere Segura, mi compañera reportera en la capital del Estado, para darnos más detalles de esta información. Tere, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Te saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias, Tere. Igualmente, platícanos cómo están las cosas. Pues sí, sobre este acuerdo que se denominó Acuerdo de Medidas de Austeridad, Racionalidad, Presupuestal y Solidaridad Universitaria, que como bien lo mencionabas, nació por la situación económica que atravesó el país a principios del año y como todos los gobiernos y varias instituciones, pues anunciaban un plan de austeridad, pues la diversidad no se quiso quedar atrás y también hizo lo propio. Uno de los objetivos era garantizar la continuidad de acciones, de programas de la universidad, pero pues la sorpresa es que estas reducciones, pues no, al cuerpo directivo, sobre todo de la universidad, no alcanzan ni los 10 mil pesos, son de 4 mil, 5 mil pesos, el más alto me parece es de 13 mil pesos, alrededor de 13 mil pesos que corresponde al rector, son del 4%, del 8%. Perdón, 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 Tere, adelante con tu... Sí, gracias. Y esto es muy cuestionable porque apenas ayer el rector reconocía que no hay capacidad financiera para atender a tantos empleados que tienen, que son contratados por honorarios y que, pues por lo tanto, no tienen una seguridad, no tienen red médica, mientras que, pues el cuerpo directivo de la universidad mantiene altos salarios que superan los 100 mil pesos, ¿no? Y aunque a pesar de la reducción que tienen, pues esto no representa en realidad mucho descuento. Pero además se iba a ir a un fondo de becas que tampoco está todavía muy bien explicado, ¿no, Carmen? Perdón, no, Tere. Perdón, perdón. Sí, sí, no, no hay problema. Sí, de acuerdo a este acuerdo que firmaron en enero y que se establece ahí que iba a empezar a aplicar a partir de febrero, el 50% de estas reducciones de los salarios de los altos directivos iba para un fondo, o va para un fondo de estudiantes que están en riesgo, ¿no?, para apoyarlos con becas y así. No está muy bien detallado, muy especificado, pero podemos decir que si es para fondo de riesgo, suponemos que es para becas, para estudiantes que puedan continuar con sus estudios. Y hay otro aspecto, otras acciones que se establecen ahí en este acuerdo, que es una reducción del 10% de viáticos, de programas o actividades que no estén relacionadas con actividades académicas. Tampoco se establece ahí cuánto representaría esto, no está bien definido. Ni el monto global del descuento, o sea, sabemos que es 4 o 5 mil pesos por funcionario, pero ¿cuánto suma esto mensualmente, Carmen? ¿No lo informaron? Tampoco eso, tampoco no está establecido. Estas reducciones que te comento de 4 mil, 5 mil pesos, 13 mil pesos, pues fue, lo sacamos al cálculo que se puede hacer, ¿no?, del salario que ellos ganan de la nómina que tiene la universidad menos el 4%, porque en el acuerdo tampoco establece exactamente el monto. Y te comentaba otro del plan de austeridad que contempla un ajuste de planes taritarios de telefonía celular en un 40%, pero pues tampoco se dice cuánto ahí tienen asignado para, pues para este, para... Pero lo tendrán que informar, ¿no, Carmen, tarde o temprano? Alguien me decía que está teniendo muchos problemas la unidad de acceso a la información de la Universidad de Guanajuato, que parece que no se están poniendo al día con la velocidad con la que se los pide la ley, ¿no? Pues sí, lo tendrán que informar, tendremos que estar insistiendo ahí para que nos den la información completa y se transparente este acuerdo y podamos conocer hacia dónde va dirigido este recurso, cuántos estudiantes se están beneficiando con esta reducción que ellos anunciaron, presumieron que voluntariamente estaban reduciendo su salario para destinarlo al seguimiento, programas y becas de la universidad, vamos a ver, pues a cuántos estudiantes estamos beneficiando con esto y qué equipamiento se logra hacer, porque también estos ahorros, una parte de estos ahorros irá destinado a equipamiento de espacios culturales, deportivos, y pues vamos a ver cuánto, para cuánto nos alcanza, ¿no? Muy bien. Bueno, pues es importante que lo que anuncian y mediante lo cual, bueno, pues, se busca prestigio público, se traduzca en hechos y tenga consecuencias, por eso la idea de seguirle, de darle seguimiento a esta información, Tere. Así es. Déjame comentarte, Armando, en una ocasión, cuestionando al rector sobre estos altos salarios, específicamente del secretario general, del secretario académico, perdón, Raúl Arias, de casi 120 mil pesos, el rector justificaba que son los salarios que están establecidos en la nómina, que está desde que él llegó y que no han sufrido incrementos, y el único incremento que se refleja, pues, es el porcentual, ¿no?, que cada año se hace. Y, pues, basándonos en eso, este año 2017, pues, no se redujeron, pero ni se bajaron, solamente el 4% que se suele aplicar inflacionario. Muy bien. Bueno, pues, estaremos atentos a esto y otras cosas que se produzcan en los próximos días en Guanajuato, Tere. Muchísimas gracias. De nada. Nos vemos. Buenas tardes.